La reina acaba de celebrar sus 85 años sonriente. Todo está bien en Buckingham, lejos del terrible 1992 marcado por el divorcio de tres de sus cuatro hijos, Andrés y Sarah Ferguson, Anna y el capitán Mark Phillips y por supuesto Carlos y Diana. Veinte años después, el casamiento de Guillermo y Kate es una nueva oportunidad de brillo para la corte británica. Los jóvenes novios se conocen bien. Carlos, a quien Diana llamaba Sir hasta el día de su boda, había visto a su futura esposa una veintena de veces antes de casarse. Además, Kate es mucho más madura. Kate lo hará bien, creo que a Diana la precipitaron. Era demasiado joven e inocente, opina esta británica. Hoy conocemos incluso una de las razones del fracaso. Diana misma reveló que eran tres en su matrimonio. La tercera era Camila, con quien Carlos finalmente se casó en 2005. Pero desde entonces, la realeza británica ha cambiado. Apostó fuerte para recuperar su imagen, incluso con la elección muy pensada de la prometida de Guillermo. Kate tiene su propia personalidad y encaja muy bien con el papel. Es una persona sólida. Pero además, la familia real aprendió mucho de los errores que cometió con Diana, afirma este experto. A diferencia del Lady Di, Kate no proviene de una familia aristocrática, sino de la burguesía. Y si un día se convierte en reina, será la primera soberana británica en tener un diploma universitario. Pese a todo, Kate y Diana tienen un punto en común, su gran popularidad, que podría generar un problema. 59% de los británicos prefieren a la joven pareja antes que a Carlos y Camila para suceder a la reina. El príncipe Carlos no me impresiona demasiado, le tengo más fe a Guillermo. Creo que será un rey moderno, que es lo que necesitamos en este momento, sugiere esta británica. Pero la sucesión no parece ser un tema para resolver enseguida. La reina luce saludable. Además, para que Guillermo ocupe su lugar, se necesita que Londres y los otros 15 países de la Commonwealth acepten cambiar la constitución. Gracias.